La 44 Cup de Bayona 2024 ha sido un evento histórico para Galicia y el mundo de la vela internacional organizado por el Monterreal Club Internacional de Yates en colaboración con Turismo de Galicia. Este torneo ha destacado por su prestigio y la participación de algunos de los mejores regatistas del planeta durante varios días. Las larguas de Rías Baisas se convirtieron en el escenario de emociones de regatas entre equipos de diferentes nacionalidades, cada uno compitiendo por llevarse a casa el codiciado trofeo. El evento comenzó con meses de preparativos durante los cuales el Monterreal Club Internacional de Yates trabajó arduamente para asegurarse de que todo estuviera listo para recibir a los competidores y los espectadores. La descarga y el ensamblaje de los impresionantes barcos RC 44, la preparación de los pantalones y la creación del ambiente en la Village fue solo algunas de las tareas llevadas a cabo para garantizar el éxito del evento. Una vez que comenzaron las regatas, la emoción estaba en su punto máximo. Equipos de Mónaco, Gran Bretaña, Francia, Suiza, España y otras naciones compitieron en recorridos de tipo barlovento o sotavento entre bollas demostrando su destreza y habilidad en el agua. Cada día los espectadores fueron tratados con emocionantes enfrentamientos entre las mejores regatistas del mundo mientras luchaban por posicionarse en lo más alto de la tabla de la clasificación general. Entre los participantes destacaron los regatistas gallegos como Miguel Pasaban, campeón mundial de vela, y Ago López Marra, un olímpico sonense que ha llevado el nombre de Portosín a la escena internacional de la vela. Su presencia agregó un toque especial al evento y generó un gran apoyo local para los equipos en la competición. A medida que avanzaban los días, el ambiente del Monterrey Club de Yates era de pura emoción y anticipación. Además de la competición en el agua, los espectadores disfrutaron de la hospitalidad gallega en la Vila, donde pudieron degustar una selección de productos gastronómicos locales y disfrutar del ambiente festivo. El equipo sueco Artemis Racing salzó con la victoria después de una actuación impresionante en el agua. Con una estrategia impecable, la tripulación liderada por Tom Bostowski y con Hamish Pieper a cargo de la táctica logró mantener su posición en la cima de la tabla de clasificación durante todo el evento. Su dominio en la regata confirmó su posición como uno de los equipos más destacados en el mundo de la vela y dejó una impresionante y duradera en todos los presentes. Con esta victoria Artemis, Racing suma otro logro en la historia reafirmando su poderío en la clase de la RC44 y dejando claro por qué son considerados uno de los equipos más formidables en el circuito internacional de la vela. Finalmente llegó el momento de la entrega de premios donde el equipo sueco Artemis Racing salzó con la victoria después de una actuación impresionante en el agua. Su dominio en la regata confirmó su posición como uno de los equipos más destacados en el mundo de la vela y dejó una impresionante y duradera impresión en todos los presentes por detrás. Quedaban el Team Nika de Vladimir Prosikin, el Black Star Sailing Team de Christian Zwerer y el Team Reed Bider de Igor Lá. En resumen, la 44 Cup de Bayona 2024 fue mucho más que una simple competición de vela. Fue una celebración de la excelencia deportiva, la camaradería internacional de la y la belleza de Galicia. Con el éxito de esta edición como precedente, los organizadores esperan continuar atrayendo eventos deportivos de la clase mundial a la región de los próximos años, consolidando así el lugar de Galicia como uno de los destinos más destacados para los amantes de este deporte tan bello como es la vela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!